hola hoy rápidamente el espacio a explicar lo que haré primeramente quiero agradecerles y saludarlos a los suscriptores y las suscriptoras que miran nuestro canal utilísimo hoy estoy sola no está bien porque este vídeo lo estoy grabando de noche y ella tiene que descansar para mañana ir al colegio bueno hoy les voy a hacer un pan morado es una locura no van a querer otro después de probar este les aviso es un pan dulce y con un potente antioxidante que ya lo verán ya verán cuál es el ingrediente que hace nuestro pan morado el ingrediente estrella se los mostraré en unos momentos vamos a empezar a preparar el pan aquí tenemos 320 de agua tibia tenemos levadura harina azúcar aceite leche en polvo sal que es opcional apenas un poquitito como para resaltar el sabor y aquí está nuestro ingrediente estrella se los muestro pero no se los digo esperen al final del vídeo para ver la receta completita y va a ser rápido porque será en nuestro programa 7 de tortas donde haremos este riquísimo pan bueno aquí tengo el agua tibia ahora pasaré a ponerle disculpe las tres cucharitas de levadura aquí ya se la estoy agregando dejaré la levadura por acá vamos a ponerle una pizquita solamente de azúcar de la misma que tenemos para agregarle al pan le ponemos mezclamos bien mezclamos bien y ya comienza a trabajar nuestra levadura entonces iremos a la panetera mientras esto trabaja vamos a extraer la cubeta de la panetera no sé si estarán viéndola ahí ya comenzó a trabajar como ven la levadura entonces vamos a verterla vamos a verter la levadura esto lo pondremos a un lado ahora le agregaré el aceite porque como todos saben primeramente tenemos que agregar los líquidos así que le vertemos el aceite dejaremos esto por acá dejaremos esto por acá dejaremos esto por acá para ir limpiando nuestra mesa de apoyo bueno introduciremos seguidamente la leche en polvo ponemos tres cucharaditas cucharadas colmadas de leche en polvo ahora nos vamos disculpen ahora ponemos el azúcar seguidamente la harina que yo ya la tengo pesada ustedes saben que para hacer más ágil esto lo peso primero ya lo tengo todo pesado y medio introducimos en la cubeta con esta nuestro ingrediente estrella que ya les pasaré a contar tres cucharadas colmadas de la misma medidora que trae la panetera con esta misma hacemos la medida introduciremos la sal es opcional yo quizás si le ponga porque es como es media cucharita nada más lo ven media cucharita como un resaltador del sabor nada más pero no nos va a influir en nada si no se lo colocamos así que introducimos nuestra mezcla en la cubeta yo voy a conectar la panetera en nuestra panetera ya saben es el menú 7 así que apretamos menú y vamos 1,2,1,2,3 4,5,6 y 7 ahí nos está marcando un tiempo de 1 hora 22 minutos ya lo tenemos en un tostado medio el tamaño del pan será de 750 gramos ahora le damos al botón de encendido nuestra panetera ya comenzó a funcionar entonces yo ahora pasaré a hablarles del ingrediente estrella de este pan miren miren esto saben que es es harina de vino o como le quieran llamar harina de uva harina de orujo de uva es el famoso vitana como se le conoce es un poderoso antioxidante se extrae del orujo de uva principalmente latanat y es 50 veces más potente que la vitamina c contiene contiene tantos tantos antioxidantes como no lo pueden imaginar es buenísimo para la salud yo les digo yo tengo casi 60 años ya que los cumplo ahora en junio y desde que conocí este antioxidante todos los días pongo un vasito de 200 centímetros cúbicos de yogur de frutilla porque a mí me gusta el de frutilla le pongo una cucharada de este harina de vino harina de orujo harina de uva como le quieran llamar o el conocido vitana como se le dice comúnmente pero vitana es una marca comercial esto lo pueden conseguir en casas donde venden en casas naturistas donde venden granos semillas todo para los deportistas ahí lo consiguen así que se los recomiendo bueno ahora nuestra panetera ya comenzó a trabajar les aseguro que después de probar este pan no van a querer otro y si se lo dan a los niños como una manera de darles esta harina tan potente tan potente tan potente antioxidante o a los ancianos a quien quiera gente de toda edad la introducen en el pan hacen un pan como este y van a ver como les va a gustar además para los niños es atractivo por el color porque comúnmente ven y conocen el pan blanco no este pan morado así que los espero ahora cuando se cumpla ya faltan una hora diecinueve minutos los espero con el pan pronto para que vean el resultado gracias por mirar mientras suscríbanse aprovechen que ahora les muestro el resultado final bueno como verán ya ha transcurrido esta hora la 20 que me llevó el proceso de este pan y ahora aquí se los presento este es nuestro pan morado ya lo retire de la panetera ya lo he dejado enfriar y ahora vamos a cortarlo vamos a ver qué tal está nuestro pan morado como verán una amiga espectacular tierno esponjoso esto que ven acá es la marca de la paleta simplemente eso porque yo no se la saco cuando se desmolda el pan la paleta sale perfectamente ahora les cortaré una rebanada para que vean es tiernito no tiene corteza no tiene una corteza como el pan casero que en este programa si lo hacemos en el rápido nos deja una corteza este pan está completamente tierno por donde se lo mire así que aquí tienen nuestro pan morado espero que lo hagan que les guste ahí observen el que quiera el que quiera podría agregarle pero eso ya sería a gusto algunas pasas de uva y estaría perfecto perfecto yo en este caso no lo hice pero estaría bárbaro si ustedes lo quisieran hacer así que aquí lo tienen recuerden darle like suscribirse y cualquier comentario dudas o preguntas que tengan acerca de este pan o si quieren saber más acerca de este ingrediente si quieren que yo les informe sobre la vitana pregunten todas sus preguntas serán respondidas gracias y que tengan un buen día gracias 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 y bendiciones para todos nos vemos en un próximo video